CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en colaboración con ARQUIMED, Innovación, apoyando la investigación y el desarrollo de las ciencias en Chile, presentan Ciencia para Todos. A continuación presentamos el trabajo científico del Dr. Francisco Muñoz Saez, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, es licenciado y doctorado en Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de investigación es materia condensada teórica. Mi investigación es la materia condensada, son un poco raros, pero son las distintas fases de la materia, fases en qué sentido, las que uno conoce, sólidos, líquidos, pero otras fases más interesantes que son cuánticas, como superconductividad o hartos fenómenos cuánticos que emergen en ciertos materiales, que son entretenidos estudiarla. El Dr. Muñoz afirma que el descubrimiento y manejo de nuevos estados cuánticos de la materia es interesante por sí mismo, y a la vez, las nuevas propiedades de estos sistemas prometen nuevas aplicaciones en electrónica. Lo que estoy, ahora último, es en aisladores topológicos. Consisten en ciertos materiales que, por razones fundamentales, están obligados a tener una superficie conductora, conductora de electricidad, pese a que son aisladores. Tienen un estado con propiedades relativistas, cuánticas, que son casi indestructibles, y eso ofrece varias posibilidades de aplicarlo en electrónica. El investigador dedica su trabajo científico a Dios y a su familia. Entre sus pasatiempos está el ciclismo y el montañismo. Los científicos no somos gente fome, no es la imagen de que es necesario ser un genio, o sea, alguien especial. Es principalmente algo entretenido, una carrera como todas las demás, pero en vez de estar trabajando en algo rutinario, siempre es desafiante. Ciencias para todos.